Es palabra del Señor En aquel tiempo Pedro volviéndose vio que lo seguían el discípulo a quien Jesús tanto amaba el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría Pero no le dijo Jesús que no moriría sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús Si se escribieran una por una pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo Es palabra del Señor No, 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 no